Meta anunció el jueves nuevas medidas basadas en inteligencia artificial para proteger a los menores de la sextorsión y el abuso de imágenes íntimas en Instagram. La compañía indicó que se están probando nuevas funciones para ayudar a proteger a los jóvenes y dificultar que posibles estafadores y delincuentes encuentren a los adolescentes e interactúen con ellos. En concreto, el gigante estadounidense introducirá una función que detectará automáticamente las imágenes con desnudos recibidas mediante la mensajería de la aplicación y las difuminará. La función se activará por defecto para los menores de 18 años. El responsable de protección a la infancia en Meta, Francia, explicó a la AFP que con esa herramienta el destinatario no se expondrá de forma no deseada a contenidos íntimos y tiene la opción de ver o no la imagen recibida. También se enviarán mensajes para sensibilizar a los usuarios sobre el chantaje con fotos de carácter sexual, también conocido como sextorsión, recordándoles que sean cautelosos al enviar fotos sensibles. Estas nuevas medidas se probarán a partir de mayo en un puñado de países de América Central y América Latina antes de implantarse en todo el mundo en los próximos meses.